El fin de semana se permitió la reapertura de cultos con una participación máxima de 75 personas, según la capacidad de los espacios destinados para ello. Además, se tienen que cumplir los protocolos de higiene para el ingreso. Hemos tratado de llegar a otro lado, como es la plataforma virtual, tratando de mejorar la parte del sonido y también la parte de los videos, otros medios que estamos haciéndolo con mucho gusto, tratando de alcanzar por lo menos donde haya cobertura, porque en la mayor parte no hay cobertura aquí en el cantón. Donde haya, hasta ahí podemos alcanzarlo. Estamos tratando de mejorar en lo que sea posible. Hemos también hecho una alianza interesante con el canal local para poder también tener una mayor amplitud en el tema del mensaje. Es algo que hemos tomado en cuenta y es el rol de la iglesia, que hemos tomado la posición de modificar el método, pero no el mensaje. Hemos utilizado diferentes medios sociales, pero no el mensaje. El mensaje sigue siendo el mismo de las buenas nuevas en medio de este tiempo tan difícil que estamos teniendo. Yo he estado trabajando también a través de las plataformas tecnológicas, entonces hemos estado muy bien, gracias a Dios, muy bendecidos. Y también, pues, si extrañamos bastante la iglesia, si extrañamos a los hermanos, si extrañamos el podernos abrazar y tantas cosas que normalmente hacemos, pero relativamente nos ha ido bastante bien, gracias al Señor. De esta manera se tuvieron cultos con la participación de personas en estas congregaciones.